¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos de vuelta con Terraria y bueno, esta vez vamos a decorar un poco la casa, vamos a quitarle toda esta arena y demás y la vamos a convertir en una casita de piedra, o vamos a intentarlo, por lo menos esta parte de arriba, porque esta parte de abajo si no tendríamos que rehacerla entera creo yo. Y bueno, como veis, ya me he dedicado a hacer aquí... ¡Qué rabia me da el mercader que va dejando todas las puertas! He dedicado a hacerme ahí una galería para ir conseguiendo materiales, lo he hecho fuera de vídeo para que no tengáis que tragaros toda la historia otra vez. Y bueno, voy a empezar a romper por aquí y a poner las paredes de piedra, que la verdad tengo piedra para disparar y tomar. Si necesito más las cogeré de los baules, porque en los baules tengo un porrón también, así que nada, vamos a ir haciendo una casa ya en condiciones, que esto es muy cutre ahí, como parece una cueva en medio de una casa. Tal vez tendría que hacerlo de madera, quedaría más bonito, pero no tengo mucha intención de hacerlo entero de madera, la verdad, prefiero guardar la madera para cosas más útiles. Me voy a cargar ese lime porque estoy viendo que se va a cargar aquí al amigo mercader y yo quiero mi gorrito de minero, la verdad. Bueno, ese porque no le doy... ¡Ven aquí, hombre! Pero no huyas, no... ¡Cobarde! ¡Ven aquí, hombre! Ahí estamos, cerramos las puertas que el mercader me tiene ya cansaico con las puertas abiertas. Y aquí... Vale, ya tenemos ahí... Voy a poner la antorchita. Ya tenemos aquí la casita ahí bien, de piedra, como tiene que ser. Y vamos a hacerla también por aquí. La putada es que ahora voy a tener que poner, pues bueno, todo lo que estamos quitando, ¿no? Los muebles y eso. Sal de ahí, sal de ahí que no me dejas poner la piedra, tío. Ahí estamos, vamos a poner la silla y la mesa, vamos a ponerla hasta aquí, por ejemplo. El arcoharaísmo no nos va a hacer falta para nada. A ver, la mesita. Si quieres te pones, ahí. Y la silla. Vale, perfecto. Este tipo sabrá subir de vuelta, ¿no? O sea, no se va a quedar ahí abajo de por vida. Bueno, no sé, igual se queda ahí. Pero bueno, tampoco... Igual hasta me hace un favor y no se dedica a abrir puertas al hijo de la gran perra. Vamos a seguir por aquí. Ah, se va a caer la puerta, se va a caer todo, chicos. Ya lo veréis. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. La puerta, o sea, luego la ponemos. Vamos a empezar por esto. A ver. Tipi, 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 tipi. Ay, mira, me faltaba ahí uno por poner de... De madera, tío. Qué fuerte, de pared de madera. Tengo pared de madera ahora mismo. No, pero la cojo aquí de un cofre y ya está. No, en este no está. Quírate de en medio, por favor. A ver. Aquí, pared. Vamos a coger el lón de la seta. Hostia, tío, pues ni cuenta. Me había dado que me faltaba aquí pared, ¿sabes? Vale, vale, vale. Vamos a poner aquí el bloquecito que teníamos, que estaba por aquí. Y con las antorchitas para iluminar a cada lado, ¿vale? Aquí me falta... Bueno, aquí no me falta antorcha ninguna porque tengo que hacer todavía... Lo de la piedra aquí. Vamos a romper esa puerta. Vamos a poner la piedra. Y así ya lo tenemos bien. Ya solo tenemos que poner las puertas y los muebles y se acabó, ¿vale? Aquí va una puerta. Aquí va la otra puerta. Y ahora necesito mis dos sillitas y mi mesa, ¿vale? La mesita que va por aquí. Bueno, la hemos puesto un poco más para el lado que la otra vez, pero tampoco pasa nada. Y esto ahí, ¿vale? Perfecto, chicos. Vale, pues vamos a matar este el lime de aquí. Fuera aquí. Vale, ya lo tenemos ahí listo. Y entonces esto ya podemos hacerlo desde fuera. Vamos a ponernos aquí la piedra también. Me voy a poner de hecho aquí en la hora. Ahora mismo no me hace falta antorcha porque estamos de día. O sea que... Ahí pica, 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 chum. Y bueno, tendremos que seguir haciéndolo por aquí abajo también Pero bueno, por ahora Ya tenemos esta parte así, ya lo tenemos como lo quería Voy a poner aquí la antorcha que falta Y ya tenemos una casa Que tiene más pintada de una casa en condiciones Vale, estoy viendo que tengo aquí Ahora para hacer botellas Que se necesitan cristales A ver que más se puede hacer Cristal de pared Ah, esto es lo que yo quería, tío, un cristal de pared Sí señor, pues vamos a hacer Vamos a hacernos pocos Y vamos a amartillar por aquí Aquí en la entrada, por ejemplo Quiero amartillar un poco En esta parte de aquí mismo, vale Ahí Y ahí, vale Y ahí ya podemos poner un cristalito de pared Que a ver dónde tenemos Aquí Voy a mover un poquito el micro, chicos Porque me estoy dando cuenta que estoy hablando todo el rato de lado Así que igual mejor muevo el micro mirando a que estoy hablando de lado Eh, a ver Ay, mira que chulo, tío Hostia Guau, vamos a poner más ventanicas de esas, eh Vamos a poner otra aquí Ahí Hostia, tío, que pasada Ah, pero no me hace falta romperlo Se pone por encima y ya está No, no, sí que hay que romperlo, ¿no? Hostia, tío Esas ventanas molan un huevo, eh Ahora vamos a poner otra aquí Ahí otra, vale Perfecto Eh, tipi, 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 tipi Ay, es que queda súper chulo, tío Ja, ja Hostia, pues me voy a hacer también unas aquí abajo Qué cojones Mira aquí Arriba del horno Una ventanica Ahí Vamos a hacer una ventanica súper grande, además Eh Ay, mierda Me he quedado sin, tío Pero es que ahí estoy poniendo demasiado cristal, creo yo, eh A ver, espera, espera, espera Rompe, rompe Ah, mira Aquí por lo menos se recuperan los cristales, ¿no? Guay, guay Eso está de puta madre, chicos Eh, vamos a poner un poco de pared aquí arriba Y el cristal aquí en medio ¿Se puede? Sí, mira Un cristalito pequeñito Mira cómo mola, tío Ja, ja Está muy guapo Sí, señor, eh Sí, señor A ver, y aquí puedo poner, por ejemplo Uno que vaya hacia abajo Si lo hago así Sí, ¿verdad? Pues no lo he hecho bien Pero bueno Ahora lo hacemos aquí Y luego ponemos la pared Ah, y me he quedado sin Hostia, tío Pues espera, espera, espera Que yo tengo aquí más arena O sea, que por arena no será Yo me hago ahí unos cristalitos en un momentito Y... Y si he ilusionado, eh A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Dónde está? Es un poquito coñazo esto Tiene que ir bajando y subiendo Cristal Hazme mucho Hay un montón de cristales Y ahora quiero Mogollón de cristales de pared, chicos Mogollón Ah, mira Si lo doy con el clic derecho Va mucho más rápido, ¿no? De puta madre Eh, a ver Ahí Y ahora quiero tapar esto Aquí y aquí ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Pero esto ha quedado un poquito feo Habría que quitar Este de aquí abajo Ahí Y ahora voy a poner la... La esta Así Hostia, qué gracioso, tío Pero voy a poner una ventana normal Mejor Que quedan más monicas A ver Ahí Bueno, no quería romper eso de ahí Pero... Esto va un poco a su rollo A ver Esto va Una aquí Otra aquí Otra aquí Otra aquí Y el resto tapado ¿Vale? Tapamos Y tapamos Mira qué chulo, tío Hostia, cómo mola Pues nada, chicos Mira, otra cosa que hemos aprendido De puta madre Acabamos de empezar el capítulo Como quien dice Y ya hemos aprendido a... Hacer cristalitos de pared Que la verdad es que molan Un huevo, chavales No sé si el cristal tendrá más utilidades Posiblemente si me pongo otros objetos en la mano Puedo hacer más cosas Mira, ya tengo para hacer aquí más... Más lingotes Vamos a coger lingotes Y a ver si me puedo hacer La espada o lo que sea Esto por ahí Esto por aquí Tengo... Tengo nueve estrellas... Diez estrellas, ¿no? Con diez estrellas me dijisteis que se podía hacer algo, creo Esto de aquí, ¿no? Cristal de maná Que aumenta al máximo de maná Vale, vamos a usarlo porque Creo que me dijisteis que esto lo uso una vez A ver ¡Chan, chan! ¿Ves? Ya tengo ahí una estrellita de maná, ¿vale? Que eso supongo que es para hacer luego magias O usar ciertos objetos Según me estuviste diciendo A ver, espada corta no Porque la verdad es que prefiero esta que gira Y vamos a hacernos nuestras espaditas de hierro Nos quitamos esto de aquí Y a ver qué podemos fabricar, ¿no? A ver si hay algo nuevo Eh... No... Baules Eh... Tip, 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 tip Producción Esto que es ladrillo plateado No sé para qué quiero yo un ladrillo de plata No soy tan ostentoso Vale, parece que por aquí nada más, ¿no? A ver... Si me pongo más para el lado sigue saliendo lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Porque como lo he puesto todo junto De puta madre Vale, pues vamos a guardar el cofre de oro Por ahora lo tengo para guardar cosas Que no sé cómo se tiran Supongo que tendré que crear una papelera Porque hay que poner el culo de asura Pero por más que pongo las cosas ahí No sirven para absolutamente nada, la verdad Así que nada, vamos a guardar esto aquí Vamos a guardar aquí los materiales Eh... Si sabéis de algún botón, chicos Que lo pase directamente de un lado a otro Decídmelo Porque yo pulso, por ejemplo, control Y no hace nada Pulso mayúscula y se va la papelera Y si pulso alt Tampoco hace nada Así que No tengo ni idea De cómo se... Se hacen Ambas de la pared de madera aquí también Los bloques El mineral Los bloques no iba ahí Pero bueno Vamos a quitarlo Porque ese no va en ese sitio Esto aquí Las lentes Que tampoco tengo ni idea De para qué sirven las lentes Supongo que luego serán para hacer No sé Vete a saber La lápida esta También me gustaría tirarlo Los cristales de pared También vamos a dejarlo aquí La verdad es que me gustaría Tener cofres un poco más grandes Pero bueno Como puedes poner un montón de cofres Tampoco hay Ningún problema con ellos, chicos Lo que está bien Es que estos se han quedado aquí abajo Y así no me dan ahora la brasa De Ay, ve para arriba Ve para abajo Ni te abro la puerta No, no, no Se puede colocar Precio 1 de oro Esto supongo que será Para guardar dinero dentro ¿Vale? Pero ahora mismo Prefiero llevarlo conmigo La verdad Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Pues nada Ahora que tenemos una buena espada Y un buen pico Vamos a volver al sitio que hay Y vamos a ver Que era ese mineral tan extraño ¿No? A ver si con el pico de hierro Ya podemos abrirlo Bueno, que opciones meto, chaval A ver El conejo se moría siempre un palo Pero es que me hace ilusión Me encanta como se muere Ahí se despedaza entero Si lo sé, chicos Sois mazos ládicos Pero Pero soy así Vaya, es lo que hay Vamos para allá Ah, mira Con mayúsculas Cambio entre Ah, el primero que tenía Y el segundo, ¿no? O sea Cambio con mayúsculas Ey Ah, no Me pone las antorchas directamente Ah, que guapo eso, tío O sea que Ni siquiera hace falta Que las lleve aquí Yo le diría Ah, que grande, tío Hostia Pues eso está de puta madre, eh Eh Vale Con mayúsculas, chicos Para los que estéis jugando Si no lo sabéis Eh Deja pulsar mayúsculas Y te pone directamente Las antorchas, ¿vale? Así ya no tenéis que Ni que tener las equipas arriba Directamente le deje mayúsculas Ey Y te sale la antorchita en la mano Oye, pues está de puta madre Eso Un pelotazo tremendo, eh Vamos por aquí Tipi, tipi, tipi Se está haciendo de noche Y eso no me gusta, eh Porque me estoy alejando mucho En el peor momento Eh Por aquí Por aquí Quiero ver qué es ese material Y volveremos a la casa Para hacer Más obras por ahí debajo Que quiero conectar La galería esta Que me he hecho ahí por debajo Que puede venir bien Pues para ir a buscar Sitios más Más rápido Ey, tú no te caigas por aquí, eh Ahí estamos Vamos por ese lime Buah Qué palos de 10 Que meto, chaval Nooo Hijo de perra Vamos a hacer unas plataformas aquí Voy a hacer hasta las narices De caerme, chicos Así que vamos a hacer aquí Un pasillín Ala Y ya está Vamos a romper esto de aquí Con nuestro nuevo pico Que pica a la velocidad de la luz Bueno, el lime morado, chaval Está gordote, eh Está gordote Tiene pinta de estar duro Como él solo Guau, qué pedazo de hostias Que mete, tío Dan todos los slimes Lo mismo, ¿no? Por lo que veo No dan ninguno Un objeto especial Ni nada Siempre dan las babas Y monedas de cobre Ahí está, muerto Ese slime tendría que cargármelo Porque ahora va a venir A darme la brasa aquí a la cueva Como si lo viera Vale Esto me viene el dibujo ahí Para que así no se cuelen los enemigos Y vamos a ver Qué narices Era este bloque A ver si Parece que ahora Si lo picamos, chicos O parece que tampoco No, sale ahí picando, picando, picando Pero no pica absolutamente nada, eh Hostia, pues qué mal rollo, tío Vamos a poner antorchicas por aquí Mira, tío Un cofre Eh, vamos a... Ahí Vamos a romper el cofre Esto es con el martillo, ¿no? Si no recuerdo mal Bueno, primero vamos a ver que hay dentro, ¿no? Hola, chaval Granada Esto no se lo queda Aumenta la velocidad de movimiento Vale, es un... Un desto para equipar, ¿no? Vale Monedas de plata Bueno ¡Eeeh! ¿Dónde vas? Espabilado Déjame coger el cofre Tranquilo Bueno, igual si lo rompo Me llevo todo lo que hay dentro Pero bueno Por ahora Lo voy a coger así En plan mierder Eh... Así Y pociones Hostia, tío El cofre Qué grande Pero me han dado En serio Que es lo que me... Una granada, tío O sea Pero... Qué... Qué objetos hay en este juego Por Dios Eh... Vamos a bajar por aquí ¡Eeeh! Déjame poner una antorcha Ahí estamos Guau, pero es que aquí una cantidad del mineral ese Que es la hostia, ¿eh? Pero es que no podemos picarlo ¿Cómo se pica eso, chicos? Decídmelo vosotros Que segurísimo que lo sabéis Que lo sabéis todo, macho Lo sabéis todo Ven aquí, hombre Brasas ¿Queréis un... Brasas? ¿Queréis un... Brasas? ¿Queréis un... Brasas? Uy, esta gente da monedacas de plata, ¿eh? Y estos de hecho me dan... Esto es lo que no me gusta de las plataformas Que los enemigos las traspasan como si nada A veces es mejor poner bloques, creo yo Que plataformas, ¿eh? Porque madre mía El por saco que me están dando aquí Los amiguetes A ver... Sí, sí, sí Tú dame mineral de plata al saco, tío Hombre, a ver... Y cuanto más mejor Supongo que con la plata igual sí que me puedo hacer... Este me quiere matar Este me quiere matar ¡Me quiere matar, señores! ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos, no? ¿Nos adelantamos al acontecimiento? Sí Vale, voy a arriesgarme a bajar un poco más Mira, un cofre de oro, tío Bueno que se iba a bajar, ¿sabes? Pues claro que voy a bajar No se ha jodido Hay unos slimes que tienen más mala cara que todas las cosas Otro devorador Bueno, hay millones, chaval Uf, 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 uf Madre mía, voy a tener un cuidado aquí de la hostia, ¿eh? Porque estoy además súper jodido de vida Me voy a tomar ahora una poción o algo Porque voy muy mal, ¿eh? Espérate, vámonos para atrás que si no vamos a perder lo que nos suelte Bueno, los slimes además se están acercando peligrosamente Vamos a ver, eh Eh, vamos a ponernos setitas Llevo setitas, llevo setitas Sí, llevo setitas Vamos a tomarnos una Vale, algo nos ha curado Vamos a poner alguna antorchica más por aquí Ahí, perfecto Vamos a ver qué tiene este cofre, ¿no? Eh, una poción de brillo Emite una aura de luz Vale, supongo que esto será para... Mira, nan, botas, hermes, precipitado, material Permite correr súper rápido Oye, qué de puta madre, tío La de cosas que estamos encontrando, ¿eh? Vamos súper equipados Mira, mira, además me ha cambiado las botitas, ¿no? A ver Eh, o son las mismas No, son iguales Pensé que había cambiado algo Pero va a ser que no A ver qué más tenemos Poción y un cofre que nos vamos a llevar Por supuesto, un cofre dorado por la cara No viene nada Pero que nada más Ahí viene otro amigo No vengas tan motivado No vengas tan motivado tú, ¿eh? Que vienes tú ahí con toda la ansia de matar Ven aquí Vamos a coger toda esa plata Ahí Venga Vale, vamos a hacer unas plataformas o algo Porque aquí no estamos haciendo nada útil, la verdad Vamos a poner esta entonces, chica, ahí Y las plataformitas A ver Aquí, que me dejen caminar por el agüita Vale, perfecto Y vamos a picar Toda esa plata ¿A dónde vas? Déjame cambiarme a la espada Que me matas Ahora, ya está Estoy viendo que detrás del mineral ese raro Hay como Más todavía, tío Pero es que no sé cómo Narices coger Cómo narices coger Ese mineral Es que no se rompe, tío Necesito un pico De a saber qué narices Pero necesito un pico Evidentemente mejor que el que tengo Así que Me da que por ahora, chicos De ahí no vamos a coger mucho más Vamos a poner aquí unos bloquecitos Una plataforma Y nos vamos Vamos a volver Que aquí hay muchos devoradores de alma de esos Y me dan muy mal rollo De hecho, aquí viene uno embalado por mí No, no, no No Que no se mata, hombre Venga, venga, venga Que me vienen por los dos lados ¡Uah! Chaval, qué control ¡Qué control! ¡Madre mía! Madre mía Menudo controlaco A ver, piedrecitas por aquí Ahí tenemos ya Para hacernos las plataformas Una aquí Otra aquí Y hacia arriba, ¿vale? Y aquí creo que no nos hace falta Plataforma ninguna No, aquí no nos hace falta nada Pues vamos a volver a la casa Ya investigaremos a ver Qué es lo que hace falta Decidme a los chicos Lo que hace falta para abrir eso De hecho, seguramente Ya me lo diríais en el vídeo anterior Pero Ya sabéis que por falta de tiempo Suelo grabar uno o dos vídeos Al mismo tiempo O sea, uno detrás del otro ¡Hostia! Cómo se nota La mierda que llevo de correr ¿Habéis visto lo que corría en un momentito? ¡Madre mía! Vamos a ir con la antochaca Vamos por aquí ¡Pesado! Déjame tranquilo ¡Mira, mira! ¡Uh! Ví todo el turbaco ahí Con todo el turbo, tío No veo nada, chicos No veo absolutamente nada Sé que los estoy matando Pero no veo Nada Ahí Uf, menos mal Madre mía Que me sale ahí como Lucecita en el pie ¿Lo veis? Mira ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tío! El turbo O las lucerías seguramente Porque ya va la linterna Pero bueno, da igual Ahí con la linternica ¡Madre mía! El turbo de las zapatillas ¡Cómo mola, tío! ¡Ja, ja! Es una pasada, ¿eh, chicos? ¡Qué pesadito que es El ojete De las narices Ven Aquí, hombre No huyas Ven aquí Ahí estamos ¡Ay, leñe! ¡Qué pesado! Vale, ya estamos aquí En la casita de vuelta Bueno, han subido arriba Menos mal Se han aprendido y todo a subir Vale, salimos por aquí O igual es que simplemente Suben automáticamente Vale, vale, vale Vamos a ver Creo que por aquí Podría poner alguna cosita más Para que se sentara alguno más ¿No? La verdad Bueno, también podemos ampliar La casa por ahí Pero bueno, por ahora Quiero ampliarla por aquí debajo Vamos a ampliar Por aquí debajo Por aquí debajo Yo cuando salto aquí Me apoyo, ¿no? Vale, perfecto Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ir rompiendo por aquí Luego seguramente Tendré que quitar esos cofres Y ponerlo todo de piedra también Pero bueno Ya lo iremos haciendo, chicos Vamos por aquí Y aquí vamos a hacer Más habitaciones, ¿vale? Para que vengan más Más aldeanos distintos No sé qué clase de De personas pueden venir La verdad Porque ya tenemos un mercader Tenemos un guía No sé Igual viene alguien Que nos ayude a picar O O alguien que nos haga la comida No sé No tengo ni idea De qué puede venir por ahí La verdad Vamos a hacer aquí Unas cuantas habitaciones Igual la casa me está quedando Un poco rara Pero bueno Yo la voy a dejar así A ver qué tal A ver, a ver Por ahí, por ahí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Y por aquí Vale Aquí vamos a romper este bloque Y vamos a poner Ya el muro de piedra ¿Vale? Luego ya iremos poniéndolo por aquí Porque vamos a tener que quitar Todo esto de aquí Tendré que sacar De esto de los cofres Pero bueno Eso ya lo haremos luego Eh, de hecho aquí Voy a hacer la plataforma Eh, bueno La plataforma la haré luego Porque tengo que quitar Todo esto de aquí Por el muro ¿Vale? Tendré que poner aquí Todo el muro de eso Pero eso ya lo haré Más tarde Y lo que voy a hacer es Ir haciendo el camino La galería está aquí abajo ¿Vale? Por aquí Iba a poner otro cofre De esos los que hemos conseguido Pero bueno Ya lo pondré Eh, por favor chicos También decidme Si los zombies de las narices Son capaces de romper las puertas Porque la verdad es que me da Un mal rollo de la hostia Tenerlos ahí todo el rato Dando la brasa A ver, así Pero me imagino que no Que no podrán cargarse la puerta Y si se la cargan Me iría a cagar en sus captas todas A ver si ya tiene que poner Puertas blindadas o algo De hecho tengo por ahí una trampa No sé si os acordáis Que tengo que colocarla todavía Porque la verdad es que puede estar Muy bien poner una trampa ahí en En la casa Vamos a poner aquí toda la Toda la piedra Piedra, piedra, piedra Piedra, 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 piedra Piedra, 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 piedra Más piedra, piedra, piedra ¡No! Ahí no hacía falta piedra Ahí no hacía falta piedra Fuera de ahí Fuera de ahí Vale, perfecto Ya tenemos todo eso con piedra Vamos a ponerlo también aquí Y vamos a conectar ya Con la galería ¿Vale? Vamos aquí Vale, ya tenemos aquí conectado Con nuestra galería Perfecto Vamos a poner unas antorchitas Una aquí Y ahora plataformas ¿Vale? Vamos a poner plataformas Por ejemplo en este lado Plataforma ahí Plataforma ahí Y ya no hace falta más plataformas Vamos a poner una antorchita aquí Vale, ya lo tenemos Todo eso iluminado Vamos a también iluminar Todo esto de aquí Ahí Y vamos a Crear alguna de estas Tiki ¿Vale? Que eso está muy bien para ¿Qué es esto? Eh, cuero Con el trozo podrido Hago cuero, tío Tengo que empezar a guardar cosas ya Porque tengo el inventario Que va a reventar, eh A ver Lingotes de hierro Eh, ahí quiero ponerlo Ah, que no puedo llevar más lingotes Ah, claro Que es que estos son de plata, tío Hostia, claro Que hay que conseguir un montón de plata Ahí atrás, tío Vale, quiero hacer una Tiki de esas ¿Cómo se hacen las tikis? Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Bueno, igual necesito algún material Que tengo en el En algún cofre Así que vamos a empezar a guardar cosas aquí Vamos a guardar los cofres Luego los sacamos Vamos a guardar todo aquí a saco Ahí sin mirar ni lo que metemos Ahí todo a piñón Y ya luego Estas no quiero guardar Los trozos podridos también Esta poción Bueno, la poción me la suelo llevar La verdad Esto lo voy a meter aquí Aunque ya haré la papelera Para poder tirarlo O lo que sea Las estrellas aquí Luego las ordenaremos Todas las cosas Y vale, ya tenemos aquí esto Para hacer más habitaciones Así que vamos a coger madera Vamos a hacer un par de habitaciones Y vamos a dejarlo por ahí, chicos A ver, maderita Igual ahora con la madera Sí que me puedo hacer La tiki, ¿no? Esa A ver, a ver, a ver, a ver Sí, mira, aquí está Es que la tiki está muy bien Porque la dejas al fondo Y no molesta nada, la verdad Vamos a hacer unas puertas Eh, una, dos, tres, cuatro Unas cuantas mesas Y unas cuantas Sillas, ¿vale? Vamos a ponerla así mismo Y a ver Vamos a poner aquí Cada cosilla A ver La puerta aquí La mesa aquí Y esto aquí Luego ya fuera de cámara Quitaré la pared Porque eso se tarda bastante Yo pensé que Se tardaría menos Pero lo de la pared Te llevas un rato largo, ¿eh? Ahí Estos son habitaciones Un poco zulo Pero bueno, oye Vale, vamos a ver Vamos a poner aquí La mesita Y La silla Eh, si la pones Mirando para el frente Estaría cojonudo, ¿sabes? Vamos a ponerla así mejor Y ahora quitamos esa silla De ahí Vamos a ponernos el martillo Y quitamos esa silla, ¿vale? Vale, perfecto Una silla menos De hecho estoy haciendo tontería Poniendo las sillas Porque primero tendré que quitar todo esto Pero bueno, luego Si tengo que quitar algo Pues se quita Y ya está No hay problema tampoco Vamos a quitar esta puerta de aquí Vamos a hacer la habitación Un poco más grande Que tampoco hay que ser tan cabrón Aquí en plan zulo esto Vamos a poner otra mesita aquí Con otra silla En total será por un mundo Para construir, o sea que Vale, vamos a poner aquí Una puerta Así que tenga un poquito de espacio Por lo menos, ¿vale? La puerta está aquí Así está bien La silla La mesa, que diga Otra silla Y vamos a poner unas cuantas tiquis ¿No? ¿A dónde están las tiquis? Aquí Vale, ponemos Una en cada habitación Una aquí Otra aquí Y otra ahí Ya tenemos ahí las habitaciones Bien decoradas Vale, perfecto Lo único que bueno Tendré que quitar Toda la arena esta de aquí Al fondo Y poner Poner pues La madera, ¿no? Para que la gente venga Porque así con la arena Así no va a venir Ni Dios Pero bueno Eso ya como os digo Lo haré ahora fuera de cámara Porque si no Os vais a aburrir mucho Viendo aquí como quito esto Pero bueno Aprovecho para deciros Que muchas gracias Por la acogida Que están teniendo las series Por la acogida Que están teniendo El nuevo horario Digamos Del canal Aquí estoy viendo Que la verdad Es que a muchos Os está gustando Porque estoy ofreciendo Más variedad Que nunca Además Pese a que estoy subiendo Series fijas Como Terraria o Minecraft Estoy trayendo más variedad Porque los otros juegos Que traía antes Siempre eran Wallthrough O Multi Y son juegos Que bueno Aunque si es cierto Que dan variedad Voy a quitar todo esto de aquí Aunque si es cierto Que dan variedad Porque son juegos distintos Si es cierto Que todos tienen una Estética bastante parecida Porque no sé Si por ejemplo Subo un multi De un juego De disparos Y luego estoy subiendo Una Wallthrough De No sé De Bioshock Por ejemplo Voy a tener que quitar Todo esto Sin que no sepa Que he puesto nada Chicos Pero bueno Si luego subo Por ejemplo Una Wallthrough De Bioshock Es todo el rato Tiros en primera persona O sea que Es todo muy parecido Y si en verdad Con Terraria y Minecraft Tenemos la parte creativa Y explorativa del canal Digamos Y luego Con las Wallthrough Pues tenemos Pues depende de que juego Si es de miedo De miedo Si es de supervivencia De supervivencia Si es de disparos De disparos Pero siempre tenemos La zona de exploración Y creatividad Que sería lo de Minecraft Y Terraria Más la Wallthrough Que toque Que ya es pues No sé Yo jugando con Cristina O lo que sea No siempre van a ser Wallthrough Ya os digo Que pueden ser también Vídeos de juegos random Que a mi me gusta mucho Traer cualquier cosa Porque bueno Así conocéis más juegos Y aprendéis un poquito más Del mundo de los videojuegos Que hay muchos que os gusta Pero no conocéis demasiado Tal vez Vamos a seguir quitando cosas Aquí al final Mira al final Lo estoy haciendo aquí en el vídeo Así que mira Vamos a dejar esta parte ya terminada Y lo dejamos Para el siguiente vídeo Vamos a coger por aquí La mesa se va a caer también La mesa también Se vaya a tomar por saco Vale Pin 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 A ver Así 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 Vale Y este de aquí ¿No? Vale Vamos a por La maderita esa De hecho vamos a quitar esta de aquí también Así Vale Perfecto Igual esto tendría que taparlo Por ahora Pero lo voy a dejar Así Bueno no Voy a poner una puerta Para salir aquí Tengo otra puerta Sí Tengo un montón de puertas De hecho O sea que Vamos a poner esto aquí también Y vamos a poner Una puertecita Aquí Pongo una puertecita No puedo ¿Por qué? Porque tengo que poner un bloque primero o algo A ver Vamos a poner el bloque aquí Y la puertecita Perfecto Mira Si salimos por aquí Vale Pero por aquí no nos caemos Porque esto no es lo suficientemente Amplio ¿No? O sea que vamos a hacerlo así Y las subidas por el lado contrario ¿Vale? Vamos a poner las tablas tal y como la tenemos Tampoco hace falta hacer Unas nuevas Dejamos así mismo Ya está Y por aquí Subimos ¿No? Perfecto Vale Por ahora vamos a ir a por Hay los enlimes que se meten en casa Porque el abuelo no sabe cerrar las puertas Hombre Abuelo 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 a ver si cerramos las puertas Que me voy a coger un cabreo Impresionante A ver ¿Dónde tenemos los muros? ¿Dónde tenemos los muros? Aquí pared de esta Y vamos a coger también Por supuesto Esto vamos a ponerlo por aquí Que eso ya no nos hace falta Por supuesto Cristales de pared O sea es que La duda ofende ¿Sabes? A ver Vamos a empezar por Esta parte de aquí Vamos a ponerla así 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 Y vamos a abrir un poco las puertas Para ver mejor A ver Si la hago por aquí ¿Se va para el otro lado? No, ¿no? Bueno, lo podemos poner de aquí De todas maneras Eso es lo que yo quería Pon una mini ventanita ahí Y el resto de pared ¿Vale? Esto aquí Y esto aquí Ahora vamos a hacer por aquí Vamos a poner toda la pared Así a saco Y luego ponemos las ventanitas ¿Vale? Cuando hagamos las divisiones De la habitación Vamos por aquí Que tengan un poquito De vistas al horizonte ¿No? Que no se queden ahí En la habitación Mirando al muro Pobrecitos Los que vengan Vale Aquí tenemos esto así ya Vamos a poner Una antorcha aquí A fondo ¿Por qué no puedo? Ah, porque esta es una tiki Claro Vamos a poner una antorcha normal Aquí no hace falta poner tiki Y vamos a ver Vamos a hacer una ventanita aquí Justo El martillo ¿Dónde está el martillo? Aquí ¿Vale? Con el martillo Vamos a hacer una ventanita aquí Uno Dos Tres Y cuatro No la he hecho donde yo la quería La verdad Ahí estamos Ahí sí Vale, vamos a hacerlo así Y ahora Ahora lo rompemos O lo que sea Y ahora aquí arriba Y aquí arriba ¿No? Vale Y ahora tapamos Por aquí Y por aquí Hay unas mini ventanitas Aunque sean Porque la verdad es que No hemos hecho el piso tan alto Como el otro Pero bueno Lo que sí podemos hacer Nada Vamos a poner la ventanita bien Vamos a poner la ventanita Que llegue hasta arriba Así Aunque sea No pasa nada A ver Aquí iría una mesa Y la silla ¿Vale? La silla iría aquí Vale Ya tenemos ahí una habitación Y le ponemos aquí La tiki ¿Vale? Justo tras la tiki Le vamos a poner Bueno Al abuelo se lo cargan Chicos Al abuelo le están metiendo Un combo ahí Que es de risa ¿Sabes? Está ahí Para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Menudo empanado A ver Aquí la puerta Tipi Ahí Perfecto Ahora ponemos aquí Otra silla Tal que Aquí Otra mesa Tal que Aquí Y otra tiki Ahí ¿Vale? Perfecto Y Vamos a hacer Otro espacio aquí Y aquí Y aquí Ya dejamos Sin tiki Ni nada Porque aquí Ya hay iluminación Bueno Así vamos Una tiki Aquí en la entrada Y le ponemos Su mesita Y su silla ¿Vale? A ver si Viene más gente Vamos a hacer una ventanita más Vamos a hacerla Aquí En plan Super cristalera Ahí Zasca Zasca Y zasca ¿Vale? Que tenga un poquito de luz De hecho Vamos a quitarle la tiki Y lo que vamos a hacer es Ampliarle la La ventana Vamos a ponerle así Una ventana un poco rara A ver No se puede hacer ventana rara ¿No? Bueno Pues la dejamos así mismo Y se la tapamos No Se la vamos a dejar así tal como está Sí Bueno Se la vamos a tapar por abajo Para que no quede tan feo Vale Ahí estamos Vale Perfecto Así quedan todas las ventanas Con la misma altura ¿Vale chicos? Y Nada Yo creo que ya vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo De hecho me acabo de dar cuenta Que se ha activado más de lo que pensaba Y nada Ya nos vemos en el próximo Si os ha gustado dale me gusta Dejadme vuestra opinión Y vuestros consejos Y hasta otra